A mí me preocupa eso, y en un momento como este que se diga que el problema son las de la intermitencia, son las renovables, bueno, Dinamarca tiene el 80%, Dinamarca que es el país que tanto admira el presidente López Obrador, tiene el 80% de su generación de renovables, y no tienen apagones. A ver, Dinamarca tiene 5 millones de habitantes. Vamos a toda Europa si quieren, Alemania le parece bien, Alemania, el despacho sí lo hace una empresa, un organismo gubernamental, las empresas son privadas, la generación es privada. A ver, yo con el respeto de Alemania, porque no vine a esto, Alemania cerró sus nucleares, hoy está produciendo con carbón, o sea, partimos de ahí. Cada país trae su tema, que no vengo a ponerlo aquí como gobierno, porque cada gobierno toma su determinación. Quiero regresar al tema de los paneles. Cerrar las nucleares fue un error. A ver, el... ¡Gracias!